FALTA SABER Tú que ya sabes tantas cosas de mí Que si algún día me quedara sin ti Ha de sobrarme quien me pueda querer Te falta saber De mis secretos el secreto mayor Que cuando olvido No devuelvo mi amor Que sé ganar pero también Sé perder Y falta saber Que aunque regreses No te voy a esperar Que para entonces No sabré ni llorar Que no me vas a conocer Te falta saber Que cada noche Que yo pase sin ti Has de ser tú El que suspire por mí Ya ves hay mucho Que te falta saber Si te faltas saber Que cada noche Que yo pase sin ti Has de ser tú El que suspire por mí Ya ves hay mucho Que te falta saber Que te falta saber Que te falta saber Que te falta saber Gracias.